Vamos a enseñar al bailecito, y lo vamos a hacer muy lento. Pero tenéis que seguir vosotros. ¿Habéis bebido algo? La barra primero. Pero no os marchéis ahora a la barra, pero ir pidiendo a la vez que vamos al tiempo. Es que es muy pronto. Nosotros solemos hacerla ya a la noche. Y es cuando todo el mundo va cocido. Claro, y entonces es cuando se han marcado sin pibidos. Bueno, me dirás más para aquí, venga. Pero que no se diga que Bilba no tiene gente con marcha. Acercaros un poco, pero es que tienen que tener aquí como un referente estos fotógrafos. Vamos a aprender a hacer un par de pasitos todo el mundo y... Y a ver cómo nos queda. A ver, levantamos la mano derecha. Derecha. Por la izquierda. Esta, esta, a la cabeza, a la cabeza. Al costado, ¿no? Sí, no, no. Al costado, al costado, al costado. Costado, costado, cabeza, cabeza que me mareo. A ver, ¿hacer? Costado, costado, cabeza, cabeza que me mareo. Así cuatro veces, ¿sí? O sea, facilísimo. ¿Sí? Y nos mareamos. Ahora, si habéis hecho las uñas y es sacude, 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 sacude. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? Y ahora, de sorpresa. ¡Ose, Ochoa! ¡Ose, Ochoa! ¡Ose, Ochoa! Y entonces ahora dice, te sorprendes y haces. ¡Chal, chal, chul, chul! No quieres ver. A ver, ¿cómo es esto? ¡Chal, chal, chul, chul! No, no. ¡Chal, chal, chul, chul! Y haces, bueno, sí quiero ver. Y ahora empieza lo divertido, que es, vas a la pantorrilla y hacemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Nos queda un pasito solo y ya está. Ahora vamos a hacer, 6, sacude, 6, 6, moviendo la, 2, 2, 4, 6, ando, hacemos 6 y decimos aquí, somos de Bilbao. Mira, sería, 1, 2, 3, 4, 5, 6, somos de Bilbao. Hay que decirlo. Vamos a repetir. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, somos de Bilbao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, somos de Bilbao. Y todo esto se repite un montón de veces. ¿Vale? Lo vamos a hacer en una versión lentita, para los que no habéis tomado clase de baile nunca, pero que tenéis ganas de hacerlo. ¿Sí? ¿Qué? Los de la barra, que les vayáis sirviendo a estos que están bailando, porque si no, pero para la tercera versión, que tenemos dos o tres versiones, bueno. Pone la musiquita la lenta, la de, ¿vale? Vale, atentos, eh, lo que hemos dicho, eh. Venga. Atentos. Al costado de la mano, mira. Apone. Una vez más. I am a good girl. ¡Abajo, eh! ¡Lámonos! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Somos de mi mal! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Somos de mi mal! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Abajo, arriba! ¡Repito! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Somos de mi mal! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Abajo, arriba! Bueno, esta era la versión lenta. ¡Aquí está parecido! ¡Un aplauso! ¡Ahora me defenda! Menos de él, que ven y más bailar. ¡Venga! ¡Ahora me de los dos! ¡A temátamente! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Ahora, arriba! ¡In, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Area, arriba! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!